Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a preparar para comer un arroz con lagartito ibérico que tenemos aquí. Lagartito ibérico, bueno, lagartito, para lo que no sepan, esto es la carne que va entre las costillas. Lagartito, por eso tiene un poquito más de grasa. Eso se le quitan los palos y queda lo que es la parte central, lo que es la carne. Pero bueno, ya hay muchos carnicerías que ya lo venden así. Bueno, en principio lo vamos a cocinar con arroz. Lo vamos a hacer un poco al estilo zamoral, como lo hacen en la tierra de mis padres. Entonces, tengo aquí los ingredientes que vamos a usar. Arroz, usar uno que os guste a vosotros en vuestra casa, que uséis habitualmente para hacer este tipo de comida. Yo he usado un arroz bomba. Bueno, luego tenemos por aquí dos hojas de laurel, tres chorizos picantes, una cucharada de postre de pimentón agridulce, un poquito de azafrán, llevas provenzales, orégano, romero, tomillo, molillo, cinco pimientas. Luego tengo por aquí cuatro tomates de pera picados y aquí tengo las pieles, que las he pasado por la batidora con un poquito de caldo, que tenemos por aquí, que ya lo tengo hecho. Caldo de carne, litro y medio. Arroz, vamos a comer tres hoy. Entonces, 300 gramos, 100 gramos por persona. A mí me gusta caldoso. Cinco partes de agua por la parte de arroz. 300 gramos, 5 por 3, 15, litro y medio. Tengo aquí. Si lo queremos seco, sería casi un litro. Si lo queremos el arroz que nos quede seco. Luego, tengo por aquí un pimiento rojo, pimiento verde, una cebolla y cuatro dientes de ajo fileteados. ¿Qué hacemos? Lo primero, evidentemente, yo le he echado ya un poquito de sal gorda a lo que es la carne. La trozaremos en trozos pequeños. Bien, mirad, ya tengo aquí troceada la carne. En trozos chiquititos. Y el chorizo en rodajas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos lo primero? Yo vamos a poner aquí una pallera, donde nos entre toda la que vamos a preparar. Vamos a echarle aceite de oliva. No mucha, porque esta carne suelta bastante. Entonces, concluyemos un chorro pequeño, ¿vale? Así, suficiente. Porque ya os digo que tanto el chorizo como la carne suelta. Lo calentamos. Y una vez que tengamos esto ya bien caliente, echamos aquí la carne. Solo la carne. Es poca cantidad, porque evidentemente somos tres solos. Aquí hay 350 gramos de la tartita ibérica. Mira, pues lo vamos a dar aquí un salteado rápido. Nada. Un minutito. Vale, una vez que ya lo tengamos esto dorado, lo tengamos así, en este punto, pues ya lo apartamos. Ya hemos dejado aquí un poco de fondo ya hecho. Venga, pues lo tiramos. Un fuego vivo esto, ¿eh? Mira, ha aumentado la cantidad de aceite que había. He echado bien poca. Pues mira, como esto lleva grasa, pues la suelta aquí también. También ha soltado su sal correspondiente, con lo cual luego al sofrito no le vamos a echar. Como luego el caldo lleva sal, el chorizo también nos va a soltar, pues ya, yo creo que ya con eso le puede llegar. Luego, cuando tengamos todo el arroz y todo, probamos. Que vemos que le hace falta, pues le echamos un poco. Que no, pues lo dejamos. Venga. Y ahora, aquí, sin parar, echamos la cebolla y el pimiento. Seguimos aquí un fuego vivo, ¿eh? Pendientes. Y no nos marchamos aquí de la vera mientras estemos haciendo esto. ¿Eh? Venga. Concedimos esto aquí, hasta ponerlo al dente. Bien. Una vez que tengáis esto al dente, no hace falta que esté totalmente cocinado. Venga, abréis un huequito aquí en el medio. Y echamos el ajo. Venga. Y ahí lo vamos a dorar un poco. Y mientras tanto se os enodora, la carne cogemos aquí. Le vamos a echar. Molino de cinco pimientas. Aquí. Le vamos a echar las hierbas provenzales. Y con su mismo calor residual, lo tapamos y lo dejamos aquí de momento reservado. Venga, y seguimos aquí con esto, dorando el ajo. Y cuando ya lo tengamos así ya un pelín dorado, venga, añadimos aquí el pimentón. Lo freímos aquí unos segundos nada más. Vale. Le echamos aquí a continuación el tomate, el laurel. Venga, y le damos aquí un pequeño robo a esto hasta que el tomate se nos empiece a disolver. Seguimos aquí a un fuego vivo, ¿eh? Vale. Ya. Parece que el tomate, pues, se empieza a disolver, ya coge los trocitos y le ponéis el palo y se parten con facilidades que ya está, ¿eh? Pues esto lo tenemos. Ahora, añadimos aquí el chorizo. El que no pueda con picante, pues nada. Dulce. Que no tenéis dulce picante a mano, pues le echáis un poquito de cayena, ¿eh? O pimentón un poquito mezclado picante con dulce, ¿eh? Este arroz va un poquito picado. Bueno. Esto nada, un robo pequeño. El chorizo no se nos echa al principio porque es que si no se nos deshace. Vale. ¿Qué echamos ahora? Echamos el tomate. Lo que tenemos aquí de las pieles. ¿Eh? Que los hemos pasado con la batidora con un poquito de caldo. Lo integramos. Un poco. Nada, esto es nada. Unos segundos. Vale. Devolvemos aquí la carne. Lo tenemos aquí ya, cogiendo el sabor de las hierbas provenzales. Venga, integramos todo. Antes no os dije que esto va con vino tinto, ¿eh? Los que me seguís sabéis que de vez en cuando me dejo un ingrediente atrás para saber si veis el vídeo entero. Pues bueno, esta vez me he dejado el vídeo. Vale. ¿Qué hacemos ahora? El vino. Medio vaso de vino tinto. Uno bueno, ¿eh? Uno que se pueda de ver. Vale. Ahora le damos aquí un minuto que deje de oler el alcohol. ¿De acuerdo? Y esto ya va cogiendo tono, ¿eh? Venga. Darme un minutito. Mirad ya cómo tenemos el guiso este, ¿eh? Esto ya va cogiendo un tono. Mirad esto. Cómo va, ¿eh? De bueno. Va a salir aquí una receta fantástica. También un invento del día a día. Venga. Seguimos. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a echar un poquito de caldo. Como un vaso. Vale. Le vamos a bajar el fuego. Lo vamos a tapar. Ahora lo vamos a bajar al tres. Otro, tres. Lo tapamos y lo dejamos aquí guisando. Pues aproximadamente media hora. Con eso nos va a llegar, ¿eh? Venga. Tapamos. Y de momento, esperarme. Bueno. Ya estamos de vuelta. Esto ya parece que está. Al final lo he dejado más de media hora. Porque me parecía que no terminaba de ponerse tierna la carne. Y lo he dejado más de media hora. Casi, pues casi 50 minutos lo he dejado. Lo he ido probando, probando. No estaba, no estaba. Pues ahora ya la tengo tierna. 50 minutos. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Echamos el azafrán. ¿Eh? Lo tengo aquí. Adentro. Un pellizquito. Vale. Lo tenemos. ¿Qué hacemos ahora? El arroz. Venga. Lo envolvemos bien. 300 gramos, ¿eh? No os paséis. Que para 3 os sobra, ¿eh? Os sobra. Para 3 sí que se han de comer. Bueno. Mirad qué arroz más fantástico nos va a quedar aquí. Bueno. Ahora. Yo le subo el fuego aquí al 5. ¿Eh? Tengo ya el caldo caliente. Lo echamos. De momento, una taza. Acordaros. Un litro y medio de agua. Para que os quede caldoso, ¿eh? Venga. De momento, esperad a que esto hierva. Y 20 minutos. ¿De acuerdo? Según se vaya... Veis que se lo vaya necesitando. Le vais añadiendo agua. Hasta gastarla toda. ¿Eh? Venga. Pues de momento, a esperar. Y ya lo tenemos. Bueno. Al final he utilizado toda el agua. Litro y medio. Para 300 gramos de arroz. ¿Eh? Mirad cómo está esto. ¿Lo veis? Está caldoso. Está jugoso. Pero tampoco es una sopa, ¿eh? Cuidado. 20 minutos que os siento. ¿Eh? Ya está. Bueno. Pues servimos un plato. Mirad este arroz. Mirad qué maravilla. ¿Eh? Caldoso. Jugoso. Ya os digo que si lo echáis seco. Tres partes de agua. Vale. Pues ya lo tendríamos. Lagartito ibérico. Con arroz caldoso. Espero que os guste. Un poco el estilo zamborano. Que aproveche. A disfrutar. Gracias. ¿Cómo está? No. 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 Gracias.